Seguimos nuestro recorrido ¡Ay, esta casi no la comemos! Pero chica... ¿Eh? Tampoco la había visto ¡Ay, me son dos! ¡Y Víctor! ¡Veis, Víctor! ¡Ponedos delante y os grabo! ¡Que os pongáis delante y os grabamos! ¡Veis, la parejita del grupo! ¡Ay! ¡Qué graciosos! ¡Está bien! ¿No quieras correr? Porque vas en peón ¡Ay, bueno, no me ha mostrado el regalo a tu madre! Ahora que vamos a tu casa Ya le podríamos hacer el regalo a tu madre Con la ilusión que me hacía Es que todo el mundo se queda mirando al móvil Es el que lo ha dado a la Laura, ¿no? ¿Eh? No lo ha dado a la Laura Yo creo que sí Voy a anunciar Zivita, creo Ro, León Aún el león, que has ido Gala, gala No, no, lo ha anunciar el León Me pierde mierda No se suicida No cruces eh, no se suicida Bueno, ahora se suicida Mira la moto de la polis Vamos chicos Pero voy a ir despachas aquí Iba se equivoca de tienda Alquílalo Alquílalo Eh, lo voy a hacer Alquílalo Alquílalo Alquílalo